Bueno mira, nosotros estábamos trabajando con la autentificación de familias unas 43.000 familias a nivel de la región nordeste a la fecha tenemos la certeza, todavía no tenemos el 100% de lo trabajado pero a la fecha tenemos trabajado unas 35.000 familias es decir, de 43.000 hemos autentificado los datos de unas 35.000 familias me falta lo del último día, que todavía no me han pasado la información que pudiéramos llevar eso a unos 39.000 o 40.000 hogares, ¿de acuerdo? pero al momento actual tenemos 35.260 familias debidamente autentificadas, ¿de acuerdo? ¿Faltarían unas 5.000 entonces? Sí, pero ya te dije, si tú de 43, afectamos 35, faltarían unas 8.000 pero como me falta el reporte de unos dos días estimo que nos meteríamos a unas 41.000 familias, ¿tú ven? por autentificar ¿Para esas familias que aún no han...? Para las familias que no se han presentado, tienen la posibilidad todavía de dos meses hábiles para que se presenten con su tarjeta en las manos con su cédula de identidad para nosotros quitarle la suspensión y que puedan continuar transando y haciendo uso de su tarjeta Solidaridad Si no aparecen en ese laxo de tiempo habrán perdido su tarjeta Nosotros sabemos que hay mucha gente que han hecho negocio con la tarjeta que están fuera del país que no van a venir y esa gente que han hecho ese tipo de travesuras pues van a perder el beneficio de esa tarjeta ¿Tienen hasta dos horas? Sí, tienen dos meses a partir de aquí ¿Y pueden venir a la oficina? Pueden venir a la oficina de ADE en este caso la provincia de Duarte tienen que venir aquí a la gobernación a la tercera planta a la oficina de la administradora de sus idios sociales ADE Ahí le están esperando para trabajarlo Autentificarlo se le quita la suspensión que tienen hasta ahora porque todas esas tarjetas que no han sido validadas están suspendidas y a los dos días ya pueden volver a continuar transando con su tarjeta Solidaridad